que pasa pelita como estamos nuevo vídeo nueva reacción hoy tenemos de vuelta a iman jr que nos trae bali que llegamos un poco tarde pero bueno para la gente que sepa que estamos en directo para empezar el aniversario valia iman jr que hay más problemas como montamos le dimos un poquito de descanso porque estamos como que mando le mucho tal para youtube y tal pero no sólo por eso sino como que hay muchos artistas y al final hay momentos que mucha carga de trabajo y se puso a cantarla de bandido eso que no sé qué generos sería pero a mí no me molo personalmente nada me tampoco mola mucho pero bueno vali que no sé está por aquí uri dentro de las cámaras no está viendo esta uri está kevin y erl pero bueno vamos a ver voy a ponerme en que está muy duro es que me está sonando un montón el típico de gran bretaña y sabes que ahí seguía un montón así como para la base muy buena no sé que lo habrá hecho pero la clave luego lo miramos que es la producción y tal pero si eso suena tu paris sin guardar vamos para el paris y la conozco me llama cari mami ni cuento ventas de mar y más de tres packs aguas diar y suma tres más bienes de paris pollo de cali pero tranquilo dilo hola la encandajar vestido de cocodrilo la popo ya dice que pasa jr está tranquilo si no ya os ponga a tirar subiendo yo así gilo me dice más cuidado es que la base es muy dura es muy bueno como en la la clave sí 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 tal cual me recuerdo hasta cierto punto la de ninjas en el sentido de no de todo el pero laura eso mismo sí sí que no se parecen luego en casi nada pero sí 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 sigo vistiendo rastro mientras yo visto de cocodrilo y más ella me dejó mal y nada ella no le para nada suma conmigo no la quiere más suma conmigo no la quiere más a SWIFT SOFT SOFT wishes of the body sin guardapamos pa'l party que la conoco me llaman cari mami cualquier Cliff Acta es palpita que extranjera vas ha de mar y мяс a wadiari suma 3 más díaz y inquietas paso yo de cali de controlstopo a taxa y mucho decían que el a4 nunca pro pero 당시 man Joe le mata la envidia de ser como yo creo que más de kapá Los efectos están brutales, se acompaña muy bien la canción Ahora tira casi otra Sí, 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 tío, muy bueno Y aquí estamos viendo el crecimiento tanto musical como de la justora Madre, pero que tiene 18 años Por eso, por eso Chica, y me dais de aquí, es un chaval joven Sí, 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 sí Es muy duro, sí A esto le mata la envidia de ser como yo Pro, para decir tonterías que suena mejor Pro, si se cruzan no hay temor Cero solución No le teme más na' al dinero na' ma' Te hacemos la chicsuán Na' Hostia, sí, tío, eh No le teme más na' al dinero na' ma' Te hacemos la chicsuán Na' Todo para papá Este era el Rick Misterio, ¿no? Sí, sí, sí Hostia, con la bítica que hacían siempre, ¿no? Hostia A mí está viajando loquito esto Como que no me lo esperaba así, ¿sabes? No, no, no Oigo, sirena, tócale premisión para ti Me llaman bajar, bloque en patina y siempre feliz Me llaman bajar, bloque en patina y siempre feliz Me llaman bajar, bloque en patina y siempre feliz Me llaman bajar, bloque en patina y siempre feliz En su ciudad lo espero, a ver lo que sucede Nada, de lo trill me duro que se acaba, eh El Aiman, eh Ha madrugado y Dios le ayuda No sé hasta qué punto él ha tenido un parón Porque nosotros estamos desconectados un poco Pero te juro que Ha venido como con nuevas energías Sí, sí, ya hay que estudiar con las records o algo Y se la ha venido bien En su ciudad lo espero A ver lo que sucede Mano izquierda, saca el dedo La derecha un 9 Las cuatro no pones pero, pero perros por ahí varios Todos quieren ser primeros Y acaban viviendo el lario Shift soft, suena tu body Si guarda vamos pa'l party Ni la conoco me llama cari Mami ni cuento ventas de mari Más de tres packs hago a diari Si, si, si Muy buen tema Vaya base, tuve El asolo más potente Igual de que me ha Reactivo así, lo más potente Que no se acaba, eh Aquí está el chabalin que ha hecho la base Joder Muy clave, tío Pues aquí está, eh, Manjunior Con Bali ¿No estábamos suscritos? Uff, fallos, eh No se, no se nos habríamos dado cuenta, bro Yo que sé Bueno, pero tú, joder Bueno, la cosa es que, ojito muy duro, eh Ayman, eh Es un chaval que, encima creo que hace poco No sé si, igual me equivoqué, me tiró un triple Pero creo que como que iba a colaborar con Mora O con Benny o algo así Eh, la verdad es que Cuidado porque Son los maduros al final De lo que hay ahora mismo en En su género En España Es que están aquí Joder, Mora Yo creo que le conoce a la otro dios Joder, sí, con la verdad Con el rey que tenemos Con la vida de mano Pues nada, Peñita Eh, para bien o para las manos Puedes seguir en Instagram Twitter y Twitch Y también aquí está en Youtube Como Perra Urbana Y nos vemos Chao